Hoy ya formalicé lo que es la denuncia por discriminación en el INADI hacia un par dentro del Consejo, el Consejo Alvisel Arayán. La verdad es que, bueno, yo tengo 26 años, asumí en el mes de noviembre en el recinto de Concepción, en el Consejo, y en este caso en reiteradas oportunidades de una forma sistemática, se daba primero dentro de lo que es el ámbito de las sesiones, estas respuestas por parte de él, cuando por ahí había debates de mis proyectos, él siempre era esto de mandarme a estudiar o de decirme que no tengo ni idea para avanzar sobre determinados temas que hacen a las necesidades de la ciudadanía de Concepción, o por ejemplo, esta constante de no sabés o cuestiones así. Entonces la verdad es que yo lo venía tolerando, viste que uno a veces va justificando estas cuestiones, yo decía entre mí, bueno, esto se da porque es la sesión, se tratan proyectos y a veces se exceden, pero ya en la última sesión ya directamente me trató de hipócrita, simplemente por el solo hecho de publicar, por ejemplo, mi trabajo legislativo en mis redes sociales, soy una hipócrita por contarle a la gente por ahí que presento determinadas cosas y avanzando nuevamente en esto de no tenés ni idea, por qué no te pones a leer, por qué no vas a estudiar. Entonces, bueno, eso fue en el ámbito de la sesión. El día lunes tuvimos una reunión de labor parlamentaria, por ahí para los que no saben, solamente en la reunión parlamentaria, vemos los proyectos que ingresaron y que luego se van a debatir en la sesión. Entonces, solamente es para informarse cuáles son los proyectos y elaborar el orden del día. En esta reunión directamente había un proyecto que yo había presentado para que se cumpla la ordenanza de la Guardia Urbana en Concepción y bueno, esto desató la euforia de él que se levantó de una forma abrupta y comenzó con un tono elevado de voz a decirme de nuevo lo mismo, que mis proyectos eran inviables, que lo único que hacía era ocasionar caos en la sociedad, que por qué no me ponía a estudiar el presupuesto, a saber la realidad de la inseguridad, que no sé de la materia de la seguridad y cuestiones así, pero totalmente sacado del lugar y en el lugar donde no correspondía tampoco. Gracias.